Yo estaba haciendo una rutina de mentalismo y yo tenía un sobre y le estaba mostrando al público que era un sobre vacío. Se lo mostré a una persona y esa persona cogió el sobre, lo revisó y lo rompió. Porque sí, le dio su deseo de romperlo. Y que se me, o sea, yo tenía una baraja preparada y se desarmó, o sea, totalmente. Era un desastre. Ya yo no tenía nada que hacer y tuve que improvisar. Yo sudo mucho. Yo tiendo a sudar, o sea, como si yo me metiera en una piscina, una cosa increíble. Bueno, realmente una vez yo le hice una pregunta a Roger y yo estaba pensando en que esa persona no se sabiera la respuesta. Y hubo una de presentado que me dijo la respuesta y realmente en este momento tuve que improvisar. Fue caerme en los hombros de un compañero. Nosotros siempre bailábamos juntos, pero él era un poco más pequeño que yo. Y me caí, pero lo bueno fue que caí un gusto cuando la música hacía pum. O sea, que la gente se pensó que era parte de la coreografía. Bueno, en un musical, en La Cenicienta, en el Teatro Nacional, hubo una escena que se nos olvidó casi a todos. Y tuvimos rápido que accionar antes de que nuestro maestro Amaury Sánchez se les explotara la cabeza. Que se te olvide la escena que continúe la canción también. Bueno, una vez una presentación, obviamente, bastante agresiva. El cual estaba haciendo un paso, que pasa bastante grande. Entonces, el pantalón, ahí llegó a tirar el paso, viniste y se abrió. Porque sí, le dio su deseo de romperlo. En la presentación, a mí se me rompieron los dedos. Ahí hicieron, ¿eh? Yo sé todo el día que salí huyendo y decirle a un compañero mío afuera. Ahora estamos con ustedes y sube, hermano. Para salir de nuevo afuera. ¿Usted tiene internet? No tiene. Va, yo compro una tarjeta. Y suscribas al canal de YouTube. Mira, ese que tú estás viendo allá abajo. El canal de YouTube de Dominicanas Got Talent. Me va a tripear eso, de verdad. Apuérdame.